¡Suscríbete! 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 Clacias en el curso A 6 de luna, muchas gracias. Esta expedición, que parece que es... Bueno, es el concurso, una es la de calificación para el gimnasta, para los gimnastas en general es la más importante porque clasifica para que los ocho mejores equipos de escuta en la final, los 22 de los mejores gimnastas están más en la escuta en la final. Gracias. 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 Gracias.